9 de enero Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos capítulo 119 versículo 105 La asombrosa composición de la Biblia La forma en que surgió la Biblia fue milagrosa. Todos saben que la Biblia está compuesta de 66 libros. ¿Pero sabías que alrededor de 40 escritores diferentes han escrito estos libros? ¿Y que estos están escritos de forma independiente el uno del otro y sin saber nada sobre las escrituras de los otros? Además, la Biblia fue compuesta en un periodo que duró más de 15 largos siglos, en tres idiomas y en tres continentes. Sin embargo, cuando examinamos este libro, al día de hoy, notamos que es solo un libro y no 66. Tiene un tema único, el contenido es coherente y la verdad se revela progresivamente. La Biblia es un libro no solo cultural e histórico, sino también un libro de orientación moral y espiritual. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¡Suscríbete al canal!